Ah, you know how the hair? Remain Ya, the... Bueno, pues aquí andamos grabando unos videos para el canal de YouTube Aquí pues estamos buscando unas cosas, no sé, para enchuflar algo Entonces pues aquí vamos a andar buscando a ver si encuentro como estos Aquí son las cosas para... Esto es para control de remoto, todo eso Aquí está esto Y control de la televisión Estoy grabando unos videos, espero que les gusten estos videos Que yo ando grabando para acá En este, en una tienda que le llaman el Walmart Ahorita vamos a ir, donde están las bicicletas Ahorita pues vamos a ver Y ahorita voy a pasar, en realidad hay mucha gente A ver como reacciona que yo estoy grabando un video Vlogs Bueno aquí vamos llegando, aquí donde están las bicicletas Como pueden ver, aquí estamos grabando, aquí están Ahorita les muestro como son las bicicletas de aquí Y así si les gusta pues denle like Además si quieren que me, si quieren que yo hago retos Nada más déjenme en los comentarios A ver que reto quieren que yo haga y yo lo cumplo Estoy en una bicicleta bien pequeña, pero son para niños Bueno yo no puedo manejar bicicleta todavía Cuando estoy aprendiendo todavía pues como Yo soy muy pequeño para manejar bicicleta Entonces por eso yo me muevo Entonces pues vamos a ver que es lo que pasa Muévense, muévense, muévense Vamos a tirar un fútbol, vámonos, vámonos Aquí vamos grabando, vamos grabando videos Vlogs para mi canal de youtube así que suscríbete al canal si eres nuevo suscríbete a este canal porque vamos a seguir grabando video vlogs si quieren ponerme retos cualquier reto me pueden decir en los comentarios que ponga reto yo lo cumplo así que pongan unos retos ahí yo los cumplo vamos grabando unos video vlogs entonces pues ahorita vamos a ver que es lo que pasa así que como les iba diciendo ahorita vamos grabando video vlogs todo esto para que ustedes se diviertan se de entretenimiento entonces pues ahí vamos grabando por aquí en la estandarropas yo voy a cantar esta cancion yo voy a cantar aquí andamos grabando aquí andamos grabando al cien al cien vamos grabando por este lado como si quieren están las pastillas y vamos a ver como como se ve que como ando enfermo pues entonces me llevo muriendo entonces se van a quedar estamos grabando aquí andamos grabando hello ah ah you know how the hair what do you mean? yeah the yes shampoo? yes where is the the shampoo shampoo? uh-huh shampoo it's uh G25 or one of those like eso es de verdad uh-huh make a left and go to G25 and it should be somewhere over there ok thank you you are ok aqui vamos en los shampoos entonces pues vamos a ver que es lo que pasa como yo no se hablar mucho inglés ah bueno creo que este es para hacerme colocho los pelitos creo que yo quiero ser colocho quiero colocharme mi cabello ¿cree que suene esto no? ah donde voy? donde voy mi amigo? donde voy? donde voy? Bueno, aquí estamos grabando siempre videos, todo eso, pues vamos a ver como que es lo que pasa, entonces pues ahorita vamos a ver lo que pasa todo eso, ahorita le pregunto algo al señor que está aquí, vamos a grabar, hola, ah, hey, yo speak English, yo speak Spanish, yo speak Spanish, yo speak Spanish, oh, ah, don't wear this shampoo, shampoo, for, for hair, shampoo, para este, yeah, ajá, para mí, ah, all the way in that corner, in the corner, you know where the pharmacy is, uh-huh, I don't know over there, okay, yeah, pharmacists all along here, uh-huh, the other side of them, okay, okay, thank you, allí, okay, Gracias por ver el video.